Este es Siludete de YouTube, se va la tarde como ustedes pueden observar aquí por el río Cali iniciando este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siludete terminaremos este video a medida que va entrando más y más la luz artificial y se va yendo esta tarde de este lunes 26 de diciembre de 2022 acá desde el centro histórico, el Boulevard del Río todavía se ve la tarde en este inicio de esta noche de hoy, lunes 26 de diciembre de 2022 anochecer que iniciamos aquí en el centro histórico en el Boulevard del Río con la ermita de fondo, con el puente Ortiz y pues nos iremos otra vez hacia la barriga de Siloé comienzan a caer algunas gotas de agua y ya vamos a ubicarnos en el parqueadero para recoger la moto irnos hacia la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia por el momento seguimos acá en el Boulevard del Río hoy lunes 26 de diciembre de 2020 una temperatura de 24 grados centígrados unas gotas de agua que están cayendo acá en el Boulevard del Río en este inicio de esta nueva noche de hoy lunes 26 de diciembre de 2022 los niños de Siloé bailando en el Boulevard Semillas de Siloé bueno ya vamos a hacer esta última toma aquí para pausar el celular e irnos hacia el monumento de la aviación en Santa Isabel para después ir a la nave y terminar pues este inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriada de Siloé, Cali, Colombia pausamos continuamos con el puente Ortiz y la ermita sigue cayendo un poquito de agua vamos a mirar que no nos vamos a mojar de aquí para adelante hasta Siloé en el inicio de esta nueva noche bueno ahorita si pausamos el celular para retomarlo en Santa Isabel en el monumento D estamos en el monumento de la aviación acá en Santa Isabel al fondo de la estrella de Siloé y aquí ya se ve un poco más la lluvia sigue cayendo una brisa nos escampamos para no mojarnos en el trayecto del boulevard hasta este punto aunque está brisando, brisaba muy poquitico pero de todas maneras seguimos en este anochecer de hoy 26 de diciembre de 2022 vamos hacia la 42 pausamos acá para irnos a la 42 con primera en la nave y continuar con este anochecer de hoy 26 de diciembre de 2022 con 23 grados de temperatura ya bastante frío y amenaza con seguir lloviendo acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la variedad de Siloé con la estrella de fondo pausamos vamos a pausar aquí para irnos hacia la 42 hacia la nave hacia la iglesia del niño Jesús de Belén continuamos acá en el monumento a la aviación para continuar en este anochecer en la barrera de Siloé anochecer en la ciudad de Cali pero especialmente en la barrera de Siloé que es la que ustedes ven al fondo con la estrella de Siloé iluminando para todo el mundo bueno, pausamos aquí para irnos hacia la nave ya estamos acá en la nave en la 42 con primera mostrándoles esta hermosura de anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barrera de Siloé bueno, nos vemos mañana con más videos pero en caso de que yo ahí se presente alguna situación de riesgo físico en la comuna haremos un informe especial para todos ustedes desde la montaña mágica de Siloé este anochecer frío acá en la ciudad de Cali ya las goteras son menos o menos intensas en esta noche de hoy 26 de diciembre 22 de diciembre que arrancamos en el centro histórico en el Bolívar del Río y que continuamos acá en la nave para terminar y decirles que muchas gracias por vernos y nos vemos entonces mañana con más videos pero en caso de que siga lloviendo y se presente alguna situación de riesgo físico en la comuna haremos un informe especial para todos ustedes vamos a ver la verbena de la feria de Cali en Siloé ahí en la tercera con Diablo 51 ¡Gracias!